El BNB Beers, el algoritmo que multiplica a los BNB. Y es Newman Pérez, un joven emprendedor y que nos demuestra a través de la tecnología con conceptos innovadores. Él es Newman Pérez, un joven emprendedor, luchador, guerrero. Este empresario inversionista, esto de acuerdo a la revista Ford. Si deseas acumular riqueza, si realmente deseas crear riqueza, uno de los cambios más poderosos que puedes hacer hoy es dejar de pensar en lo que se puede comprar con dinero y empezar a pensar en lo que se puede ganar con dinero. Yo no olvido, presta mucha atención a lo que digo, respeto y lealtad siempre ante lo vivido. Dinero invertido y se me despiertan los sentidos, herimos los haters con éxitos acumulativos. Muchos estamos ganando y otros como idiotas, mientras van criticando mis ganancias grandotas. Saigan de la ignorancia, desde aquí se les nota, sean inteligentes y saigan de la bancarrota. BNB Beat, estamos multiplicando, BNB Beat, seguimos arrasando, con BNB Beat, seguimos progresando. Si usted no está invirtiendo, entonces usted de qué está hablando. BNB Beat, esto no va a parar, BNB Beat, venimos a multiplicar, BNB Beat, aquí hay dinero pa' gastar. Oportunidad, llegó el momento de ganar. BNB Beat, un proyecto de corazón, apostamos dinero y fue la mejor decisión. Lo probamos, estudiamos y entendimos la visión. Hacernos millonarios, tú sabes, es la misión. No lo intenten que esto no va a parar, sean testigos simplemente que esto va a evolucionar. Y no lo pienso más, que esto no va a fallar. Si unieron las fuerzas, los líderes ya va a ganar. Desde que nos unimos, somos un movimiento. Hacer dinero en cripto con estilo violento. Estamos progresando y nos sentimos contentos. Unida en nuestra gloria tenemos los fundamentos. Invertimos, ganamos, luego lo multiplicamos. Al estilo cristiano, mi hermano. Newman lo logramos. No creo en la suerte, oportunidades las creamos. Dinero es más dinero, en BNB Beat lo encontramos. Al principio caímos, pero luego persistimos. Fueron muchos los haters, pero no decaímos. Superamos tempestades, la sangre la bebimos. Newman me dijo socio, papi mira lo hicimos. Ahora que van a hablar, ya se pudo lograr. Multiplicamos el dinero, esto se fue mundial. Somos los inversionistas, no hay marcha, ya no hay cita. De toda la competencia tenemos la conquista. Use la inteligencia, con el jefe no se meta. Estudia no sea indio, quítese esa careta. Mejor unirse y compraste una camioneta. Tenemos el mejor algoritmo del planeta. En BNB Beat estamos multiplicando. En BNB Beat seguimos arrasando. Con BNB Beat seguimos progresando. Si usted no está invirtiendo, entonces usted de qué está hablando. BNB Beat, esto no va a pagar. BNB Beat, venimos a multiplicar. BNB Beat, a qué dinero para gastar. Oportunidad llegó, el momento de ganar. Presta atención, escucha lo que te canto. Haciendo millonarios que lo valen un antro. Somos profesionales, esto no es un teatro. Salió la versión 3 y vamos pa' la B4. Estamos en otro nivel, expertos en el trading. Únete a la tendencia, socios, estamos trending. Compramos lo que sea y nos rodean las ladies. Casi no me lo creo, andamos en Porsche, baby. Mandando haters, solo espera que te toque. Tenemos el poder hasta nuestro propio token. Aplicamos estrategia, no perdemos el enfoque. Podemos minar, beatsminer, no se sofoque. Somos los mejores en esto, haciendo historia. Haciendo interés compuesto por la gloria. Invertimos hace unos meses, mira cómo va. Haciendo dinero como hacía Pablo Escobar. Que no critica, se está comiendo un cable. Dedicado pa' todo eso la me sable. Si no estás aquí, entonces no me hables. No pierdan el tiempo, nuestro éxito es inevitable. Hey yo, Junker Records, yo, Junker. Ustedes son uno insignificante hater. Más nada, nosotros estamos del lado de los ganadores. PNP Beat, sean testigos. Y el token beat, Difflo Newman, subiendo. Yeah, Newman Pérez. Ustedes ven lo mismo que yo veo. Hemos creado la joya de la corona. To the moon.